...ya hacer e implementar el autodignóstico de la serie. Voy a compartir el micrófono con nuestros invitados, que son Rosalía de la empresa Novacero. Ellos van a hacer primero una presentación de la compañía y les vamos a invitar a que ellos se presenten primero en la serie. Bueno, mi nombre es Rosalía Pérez de Villacrés, en Novacero tengo el cargo de gerente regional, administrativo y especialmente trato de preocuparme y trabajar en conjunto con nuestro gerente general y con la gerente Truman en implementar todo lo que tiene que ver con el campo social. Gracias. Muy buenos días a todos. Quisiera empezar a agradecerle la invitación del ASEC y del PAC, en nombre del Damiro Garzón. Soy gerente general de la empresa, trabajo en la organización por cerca de 26 años. Quisiera el día de hoy empezar haciendo una presentación muy rápida de lo que es la empresa, posiblemente algunos no nos conocen, pero creo que es importante todos tener un conocimiento común de lo que nosotros somos. Nosotros somos una empresa que estamos dedicados al negocio de acero, tenemos tres plantas, una en Tarracunga, otra en Quito y otra en Guayaquil. Tenemos oficinas en Guayaquil, Cuenca y en Quito y tenemos distribuidores a nivel nacional alrededor de unos 450 puntos, es decir, nosotros estamos atendiendo el mercado nacional y hay una cierta parte de productos que también atendemos dentro de lo que tiene que ver con exportación hacia países vecinos como Perú, Chile, Bolivia y Centroamérica. La organización, como toda organización, tenemos definido lo que es una misión, lo que es una misión, lógicamente siendo una empresa, nosotros tenemos que plantear ciertas condiciones, ciertos objetivos que queremos alcanzar, que Fernando ya lo dijo, yo creo que las empresas lo primero que tienen que ser son rentables, lógicamente nosotros hemos supuesto que queremos ser rentables, que queremos ofrecer productos de calidad, estamos pendientes de nuestro personal, a que este personal esté comprometido y capacitado y lógicamente los procesos que nosotros tenemos sean eficientes. Una parte de la misión posiblemente va a describir un poco lo que nosotros somos, nosotros cuando soñamos dentro de la organización, como toda organización quiere ser grande, pero cuando decimos qué queremos hacer, habíamos puesto de que nosotros queremos ser una empresa con la más amplia gama de productos, creo que la cartera de nuestros productos sobrepasa los mil productos que tienen que ver con acero, fabricamos productos laminados, dentro de los productos laminados muchos deben identificar lo que es la carpintería metálica, ángulos platinas, fabricamos varilla de construcción, estamos en productos viales, fabricando puentes, alcantarillas, guardabías, fabricamos tubería mecánica desde diámetros de media pulgada hasta seis pulgadas, es decir, uso de carpintería y parte estructural, fabricamos cubiertas metálicas, fabricamos invernaderos, hemos sido líderes en incursionar en el tema de edificios metálicos, es decir, estamos un poco centrados dentro de nuestra misión. Un tema que nosotros hemos implantado dentro de la organización cuando hicimos esto, es trabajar con valores, y claro, cuando empezamos a descubrir en el tema de responsabilidad social, nosotros por ahí hemos empezado ya sin saber lo que era la responsabilidad social empresarial, que hoy realmente ya se tiene bastante información al respecto, a esa época nosotros hablamos de que lo primero es respetar y valorar a las personas, actuar con honestidad y transparencia, yo creo que una de las cosas dentro de la organización es eso, o sea, practicamos lo que plenicamos, porque de nada sirve que nosotros digamos una cosa y en el momento de actuar dentro de la organización no lo hagamos y eso tratamos de hacerlo desde la cabeza hacia abajo, porque creemos que más enseña el ejemplo que las conferencias de los cursos que nos pueda dar. Lógicamente la organización para que subsista tiene que satisfacer las necesidades de los clientes, es un trabajo permanente, es un trabajo permanente que tenemos, y también para el crecimiento que nosotros nos hemos impuesto, hemos hablado de lo que es la mejora continua, dentro de la mejora continua, desde el último trabajador dentro de la organización, nosotros motivamos a que trabajen dentro de esos círculos de calidad o de mejora, y ahí podemos decir que desde el momento en que nosotros incursionamos en ese sistema, venimos incluso participando, compartiendo con muchos empresarios, especialmente en las jornadas que organiza el Instituto Ecuadoriano de Normalización, de pequeños trabajos, pequeñas mejoras que se van haciendo dentro de la empresa, que a veces el día a día no nos permite ver, pero que cuando se hacen trabajos en equipo, se logra ese tipo de resultados. Aquí queríamos compartir un poquito de ciertos hitos que hemos tenido dentro de la organización, que nosotros, de nuevo, para decirles sin saber que íbamos a entrar en el tema de responsabilidad social y empresarial, lo veníamos trabajando y lo veníamos haciendo por convicción, porque creíamos que dentro de la organización, conforme estaba creciendo, nosotros teníamos que ir poniendo la casa en orden y tomando algún tipo de formalidad, y es así como nosotros en el 2001 incursionamos en el ISO 9000. Yo pasadamente les puedo decir que yo entré en la organización en el año 86 y ahí se hablaba de normas de calidad, y uno de los problemas que nosotros teníamos es que a esa época que no había el convencimiento de la cabeza, a veces los ingenieros estamos haciendo manuales, estamos haciendo procedimientos, pero si la cabeza no dice eso, vamos a ponerlo en práctica en la organización, quédenle tan nueva. Pero yo diría que antes del 2001 nosotros decidimos empezar a trabajar con el sistema ISO. Y en el año 2001 obtuvimos un sello de calidad ISO, que es lo que es poner la casa en orden. Hoy lo seguimos practicando, todos los años venimos renovando este tipo de compromiso, y es lo que yo les decía cuando hablamos de mejora continua, es lo que nosotros estamos logrando con nuestra organización. Luego en el año 2002 nosotros tenemos unas plantas donde hay un proceso que se llama organizado por inversión en caliente, se utiliza ácidos, hay lodos que se generan, entonces decíamos que nosotros tenemos que cuidar de eso para no dañar el medicamento. Entonces entramos a investigar lo que son procesos de producción más limpia, y producto de ese trabajo nosotros incluso tuvimos reconocimientos, tanto en Quito como en Guayaquil, de realizar buenas prácticas de manufactura dentro de lo que es proceso de producción más limpia. En el año 2005, una vez que ya nos gustó el tema del medio ambiente, dijimos bueno, vamos a trabajar en lo que es el cuidado del medio ambiente, y obtuvimos la certificación ISO 14.000. Finalmente en el año 2010, producto de trabajo que habíamos venido haciendo dentro de lo que tiene que ver con el medio ambiente, fuimos dentro de una de las empresas, que fuimos la primera a nivel nacional, en ser reconocidos con el punto verde. El Ministerio del Medio Ambiente nos premió con ese reconocimiento, considerando que en la empresa estábamos teniendo buenas prácticas de cuidado del medio ambiente, y en el tema medioambiental, nosotros estamos reutilizando el agua en un 97%. Lógicamente hacia el 2012 nuestro objetivo es profundizar en el tema de responsabilidad social empresarial. Todo lo que les he comentado anteriormente, nosotros lo tenemos definido en lo que es un sistema de gestión integral, que es las mismas ISO, y lógicamente llevado de algunas herramientas. Un poquito aquí la evolución de la empresa. La empresa, si bien estamos cumpliendo 38 años, pero la organización pasa de una serie de accionistas, tenemos unos accionistas chilenos, luego pasamos a unos accionistas americanos, luego a unos accionistas suizos, y en el año 92 el grupo pasa a ser el grupo ecuatoriano, y desde ahí empezamos a marcar una tendencia de crecimiento dentro de la organización. Nada más como referencia, partimos con alrededor de 20.000 toneladas, con una facturación un poco más baja de los 20 millones de dólares, y prácticamente a finales del 2011 vamos a terminar con una facturación cercana a los 200 millones de dólares, y con 180.000 toneladas. Lógicamente el crecimiento que tienen las organizaciones no solo depende del volumen, del tonelado, de las inversiones que nosotros hagamos, tiene que ver mucho con parte de la gente, y es así también como en el año 92 nosotros tenemos alrededor de unas 240 personas, y al año del 2011 nosotros estamos con 1.187 personas. Creo que aquí también habíamos dicho que estamos haciendo un trabajo que va con el tema de responsabilidad social, que tiene que ver con la creación de empleo y riqueza para los ecuatorianos. Lógicamente producto del crecimiento que ha tenido la organización, una de las cosas que hemos sentido es que al inicio cuando somos pocos todos nos podemos llamar hasta con el nombre, de a poco hemos ido buscando cómo llegar a la gente, cómo cuidar de la gente, y lógicamente dentro de la parte interna nosotros hemos tenido que diseñar un método comunicativo, y ha sido el hacer esta revista que nosotros le llamamos el acerito, que sale trimestralmente, donde nosotros relevamos actividades importantes dentro de la empresa. Reconocemos el buen trabajo que viene haciendo nuestra gente, comunicamos en qué proyectos importantes estamos a lo largo del país, que damos resultados mensuales que tenemos, permitimos que incluso nuestra gente saque ciertos artículos donde ellos quieran hablar de muchos temas, celebramos la parte de cumpleaños que está celebrando la gente, que han venido nuevos hijos de nuestros colaboradores, es decir, tratamos de integrar la organización a través de este medio. En resumen, lo que nosotros quisiéramos decirles es que dentro de nuestra organización nosotros venimos preocupados no sólo en el crecimiento que tiene que ver la organización, es decir, en la inversión, en poner máquinas, en conseguir recursos para el crecimiento, creo que las máquinas se pueden conseguir fácilmente yendo hacia los bancos y conseguir financiamiento, pero creemos que la parte más importante que hoy nos preocupa dentro de nuestra organización es el tema humano. Hemos venido trabajando permanentemente dentro de este tópico, pero si la organización crece, creemos que tenemos que dar un marco normativo de cómo cuidar de la gente del recurso humano que creemos que es lo más importante dentro de nuestra organización. Esto un poquito nada más para dar una visión de lo que es la empresa, luego les vamos a contar un poquito de la experiencia dentro de lo que es la responsabilidad social en el que es allá. Ramiro, muchas gracias. Esta introducción nos ha permitido ubicar un poco más en el negocio que hoy nos va a compartir tu experiencia. Y precisamente una de las primeras preguntas es, ¿qué hace que es una empresa con 38 años en el mercado, que nos está contando que tiene excelentes resultados, se motiva para hacer el autodiagnóstico de RCE? ¿Gostaría? Bueno, en realidad, como Ramiro lo ha venido expresando, nosotros como empresarios católicos desde el inicio nos hemos estado preocupando de ser cuidadosos con nuestro personal. Creemos que cada una de las personas que conforman la empresa son parte de esta gran familia que trata de sacar adelante un proyecto común y a través de compartir con ellos el trabajo día a día y las diferentes herramientas que hemos puesto a lo largo de los años nos ha tocado tener, palpitar, vivir en un ambiente realmente positivo. Algunas de estas herramientas que hemos puesto a lo largo de los años son el club social y deportivo que, como su nombre lo indica, se dedica a tratar de hacer eventos deportivos donde los empleados pueden realmente tener su espacio para liberar todo su estrés y también una serie de eventos en conjunto con las familias y sus cómicas. Todas estas herramientas, este club deportivo, igual que el círculo de damas, que está conformado por las esposas de los ejecutivos, el personal femenino de la empresa para servir especialmente a las esposas de nuestros hogueros. Realizamos a lo largo del año actividades para ellas, como el Día de la Madre, celebramos a los hombres en el Día del Padre, le damos diferentes tipos de charlas, talleres, funciones de la lección de enfermedades, exámenes médicos y también con los hijos, también cuando llegan sus niños, los visitamos y somos parte de esa gran familia. Todo esto se financia también con un aporte personal de cada uno de ellos, de un dólar mensual de su rol, más un aporte de un cuento básico que otorga la empresa. En los niños tampoco nos hemos descuidado, tenemos un reconocimiento a su esfuerzo estudiantil, el agazaje por el Día de los Niños, también los invitamos a que vengan a compartir con sus padres en su lugar de trabajo para que ellos se sientan igual que muy orgullosos de donde trabajan sus padres, por el medio o que llevan el dinero a sus casas y también puedan los padres sentirse orgullosos en su lugar de trabajo donde pasan la mayor parte del día. De esta manera también ayudamos a los chicos a contagiores vacacionales, clases de natación y chequeos médicos, igual que los padres donde también el doctor de la empresa atienden no solamente a los empleados, sino a su familia casi completa. Tratamos de fortalecer las capacitaciones, como decía Ramiro, no nos preocupamos solo de la capacitación técnica, sino de todo lo que tiene que ver con valores. Estamos realizando a lo largo de varios años unas escuelas de desarrollo personal y de acuerdo a este programa también invitamos en diferentes ocasiones a los cónyuges para que se toquen temas en donde también ellas participen y sean de interés personal, porque muchas veces les preguntamos a todos, a los hombres y a las esposas, a todos los funcionarios, a todos los empleados, qué temas quisieran tratar y tratamos de enfocarlos de acuerdo a la perspectiva de ellos. Siempre estamos tratando de mejorar con nuestros empleados, no solamente hacia nuestros empleados, sino también hacia afuera. Como Ramiro lo ha explicado, con el tema del medio ambiente, hoy con repetir tuvimos ese premio tan maravilloso de Punto Verde donde realmente se nos reconoció el esfuerzo de cada día de hacer nuestros procesos en las plantas, que nos tiendan a mirar, a no perjudicar la naturaleza y a nuestra gente. Tenemos una cadena de microespresarios recicladores, lo cual nos sentimos muy orgullosos porque han sido gente que hemos encontrado y también nos hemos preparado, que les hemos enseñado a hacer microespresarios y los estamos también formando con la misma idea de tratar de tener gente mejor gente, tratar de hacer que sean mejores personas cada día y que a su vez ellos nos aporten con su trabajo de empresa. Siempre nos estamos preocupados y nos hemos integrado como parte de esta gran familia de Novasel. ¿Por qué nos motivó? Porque como decía Ramiro, nos hemos dado cuenta cuando empezó esto de la responsabilidad social, que si bien que estamos haciendo esta y muchas otras cosas que de pronto en este desayuno se escapan de mencionar, estamos un poquito como así, por aquí, por aquí, por allá, necesitamos tener un orden porque queremos seguir haciendo más cosas. No solamente salir hacia adentro de la empresa, no solamente con el medio ambiente, sino de pronto apostar en la medida de las posibilidades de la empresa a otros desarrollos. Y eso nos va a permitir a través del autodiagnóstico que se hizo, ver realmente cuáles son nuestras fortalezas, en dónde podemos fortalecer y mejorar y a qué nuevos rumbos podemos seguir. Queremos ser gratos con Dios, es nuestro principal objetivo. Todos sabemos que las cosas de mi tierra se quedan en la tierra y de pronto tenemos la suerte de contar dentro de la empresa con un grupo ejecutivo que tenemos la misma visión histórica, la misma visión cristiana, la misma visión de agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado y eso es lo que queremos hacer de nuestra empresa, una empresa coherente y que realmente lo que somos, lo decimos que lo hacemos. De más está decir que cumplimos con todas las responsabilidades finales dentro de la empresa y que lo más importante que tienen nuestros trabajadores es que conocen y están conscientes de la transparencia porque trabajamos en la misma y el buen trato que tratamos de tener con nuestra gente. Gracias. Ramiro, ¿usted gustaría complementar una visión con respecto a la motivación a hacer el autodiagnóstico? Sí, nosotros de alguna forma después de que ya habíamos trabajado dentro de los exomisos decíamos, bueno, algo tenemos que ir contando donde entre el ser humano como eje central dentro de estos procesos. Entonces, habíamos, yo personalmente con un grupo de gerentes, habíamos asistido a algunos seminarios, a algunas charlas y realmente para nosotros estaba por donde empezamos, ¿sí? Incluso, igual que yo me imagino con las expectativas que ya han venido a esta pequeña charla, había algún tipo de charla al respecto, íbamos y asistíamos y mirábamos presentaciones dentro de la organización y sí nos encontrábamos al inicio un poco confundidos, ¿por dónde empezamos? Al inicio creíamos que era una ISO más, como hablábamos de la ISO 26.000, y decíamos que ya no estáis metido en una nueva auditoría y cosas de esas, pero no sabíamos por dónde. Entonces, tuvimos la suerte de que nos invitaron al Congreso que organizó hace un par. Y a través de ese autodiagnóstico que nos dieron la oportunidad de participar y hacerlo, tuvimos dos experiencias. La primera, la verdad, cuando nos invitaron, yo tomé la decisión, pedí a uno de los gerentes que yo le había llenado ese autodiagnóstico. Él lo había llenado, por ahí con la ayuda que tenía otro gerente más. Y, claro, aparentemente creíamos que estábamos bien, sin embargo, yo no había hecho mi trabajo como congresa dentro de la organización y cuando asistí al Congreso participé en esa evaluación metódica que lo iban enseñando ese día y me di cuenta que a veces habíamos sido muy generosos en la evaluación primera que nosotros teníamos. Lógicamente, producto de esa evaluación que me estaba haciendo, yo digo, no, no estamos en perdón, hay muchas cosas que están en amarillas y otras que están en rojos. Sin embargo, eso no significaba que no estábamos haciendo nada. Cuando nosotros sabíamos, nosotros ya éramos una persona que estábamos, perdón, no, pero eso no está descrito. Yo creo que cada uno actúa con su mejor criterio y dijimos, bueno, aquí hay que hacer. Luego de nosotros haber pasado el Congreso y yo me reuní con el grupo de gerentes y les pedí que tenemos que llenar esa evaluación. Algunos no participaron en el Congreso y nos pusimos a hacer esa llenada de evaluación. Y al inicio, obviamente, cada área, como yo les comentaba, nuestra empresa tiene prácticamente tres localidades fuertes en las que trabajamos, cada gerente a veces defiende su área. Entonces, algunos peleaban con el 100%, yo hago todo, yo sí cumplo el 100%, pero como organización no estábamos haciendo eso. Entonces, hasta ponernos de acuerdo en este tipo de evaluación sí fue difícil, pero al final nos dimos cuenta de que llenando el formulario que tenemos por aquí de la autoridad, nosotros nos encontramos con una serie de cosas que lo veníamos haciendo, pero lo veníamos haciendo a veces, por ejemplo, ayuda social, porque o nos venía o decíamos, bueno, me enteré de una necesidad que hay en un cierto punto y lo vamos a hacer. Entonces decíamos, bueno, después de poner un orden hay que hacer algo, y cuando uno va llenando este tipo de encuestas nos damos cuenta que no teníamos estructural, normado dentro de la organización, si bien teníamos políticas, teníamos procedimientos, y decíamos, bueno, hay que trabajar en esto. Y aquí, por ejemplo, yo había puesto, hay uno de los puntos donde dice, cuando hablamos de las personas que integran la empresa, habla de que la misión, los valores y el código de ética de la organización. Cuando yo les mostré al inicio, yo es un poco la idea, nosotros teníamos la misión, la visión, los valores, pero cuando hablamos del código de ética, o sea, nosotros creo que como personas dentro de la organización tenemos una ética, pero no tenemos el código de ética. Entonces, claro, ahí de lo que nosotros creíamos que estábamos cerca de 100, la verdad estábamos en la mitad. Y yo les pude comentar incluso una experiencia personal. Yo firmé un contrato con una empresa que muchos de ustedes conocen, Haga, y claro, cuando discute el contrato trata de poner hasta la última línea que no se nos escape nada. Pero a mí me impresionó porque el contrato Simulcomaga no fue grande. Y hubo en uno de los artículos donde me decían que las cosas que no están contempladas dentro de este contrato se revisará, eso es lo que es el código de ética profesional de la empresa. Y cuando uno lee aquí, realmente dice, no, esto es una empresa donde está preocupada por sus proveedores, por sus clientes, en el contrato que estoy haciendo con ellos, no me van a ir. Entonces, son cosas que realmente nosotros creíamos que eran necesarias. Y, por ejemplo, vamos a trabajar en lo que es el código de ética y decíamos estamos bajos. Luego hablamos, por ahí hay otra que la evaluación es 100%. La empresa respeta la libertad de credo de sus colaboradores. Nosotros realmente tenemos un sistema de creencia de puertas abiertas. Como les decía, a través de la revista la gente puede opinar, puede dar criterios, emitir cualquier tipo de comentario positivo o negativo, siempre son bienvenidos. Nosotros lo que hacemos es tratar de canalizar. Entonces decíamos, hay muchísimas cosas que estamos haciendo, creemos que esto hay que ponerlo en orden. Y realmente este autodiagnóstico a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Incluso, yo les comentaba, alguien cuando me preguntó que, aparte de autodiagnóstico, después, ¿qué viene? Entonces, el día este del Congreso se nos entregaron una pequeña guía, así que hay un libro mucho más amplio. Y aquí hay ocho pasos que son básicos dentro de lo que es la implementación de la responsabilidad social y empresarial. En nuestro caso, lo que hemos pasado son apenas dos. Empezamos con el conocimiento, es decir, asistiendo a cursos de seminarios. Hoy ya tenemos el compromiso de que vamos a trabajar en este tema. Y el compromiso, como les decía, viene desde la cabeza. Porque creemos que si los líderes de la organización no estamos convencidos, esto no va a tener resultado. Entonces, estamos en esto. La parte del autodiagnóstico es muy enriquecedor. Y hoy el trabajo en el que nosotros estamos empeñados es en el marco normativo. Entonces, tenemos políticas, tenemos procedimientos, tenemos una serie de reglamentos de seguridad, salud ocupacional, incluso un reglamento interno de nuestra organización. Entonces, todo eso vamos a tratar de juntar, ponerlo en un marco normativo y lógicamente empezar a trabajar ya dentro de la organización en este concepto que se llama la responsabilidad social y empresarial. Otra de las cosas que también a nosotros nos ha motivado y nos está impulsado, y que creo que a todas las organizaciones ya poco, ya no solo nos van a motivar, sino nos van a exigir. Es de que ya cuando uno pasa en el crédito de un banco, hoy la bolsa de valores, en nuestro caso nosotros hemos sacado ediciones de papeles, ya le están preguntando cómo tiene el manejo del gobierno corporativo y cómo está el tema de responsabilidad social y empresarial. Entonces, ya es un tema de preocupación porque de alguna forma son cosas que están en el medio, son buenas y en la medida en que yo creo que una empresa tiene implantado un buen sistema de responsabilidad social y empresarial, como lo había manifestado Fernando en todo lo que buscan a través de ACE y Neopag, son principios y son valores muy buenos para las organizaciones que seguro los que entremos a trabajar en eso, en un momento de crisis vamos a estar mejor preparados para poder enfrentar cualquier circunstancia. Yo creo que es eso lo que buscan las organizaciones. Es un poco me distinto. De lo que hemos confrontado hasta ahora con Ramírez y Rosalía, es un proceso que tiene que ver mucho con conocimiento, con entendimiento, para de ahí pasar algo bonito. ¿Algo así? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades con las que ustedes han encontrado para hacer este proceso? Porque hasta ahora suena como que ha sido fácil, pero también los invitaríamos a contar que ha sido difícil. ¿Les parece? ¿Qué ha costado? La verdad, a nosotros nos ha costado encontrar un modelo en el que nos quedaron porque en algún momento cuando nosotros, hace un año que queríamos empezar en el tema de responsabilidad social empresarial, obviamente hay una filosofía muy rica alrededor de esto, pero no le dicen por dónde empezar. Para mí, el no haber tenido, por ejemplo, el autodiagnóstico, que nadie nos dijo. La verdad, la hizo 26.000, nosotros empezábamos a revisar, pero tampoco está dado ahí, de qué estamos, cómo estamos, qué nos hace falta y en base a lo que nosotros podríamos armar un servicio. Entonces, para mí creo que el tema del autodiagnóstico no encontramos. Cuando encontramos eso dijimos, ah, aquí está una herramienta, hay una serie de preguntas sobre las que uno puede trabajar y nosotros creemos que ahí vamos a tener un trabajo fácil, unos dos años, para poner la casa en orden respecto a lo que tiene que ver la responsabilidad social empresarial. Así es que, si a mí me preguntan por dónde empezar, yo creo que la primera es que haya compromiso dentro de la organización, partiendo de la cabeza. Y la segunda, hacer ese autodiagnóstico. Incluso yo creo que siendo bien críticos, porque a veces nosotros somos muy generosos, pensando que es una evaluación y que mi jefe va va a decir, oye, ¿por qué no? Si todos los días te digo a ti que hay que ser transparente, que hay que ser auténtico, lo que sea, pero si solo decimos entre dos y dentro de la organización, no, no, eso no, 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 lógicamente no estamos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, creemos que para mí el no haber encontrado este autodiagnóstico fue la parte, la parte más difícil, y también la decisión de la cabeza. Nosotros, por ejemplo, veníamos trabajando en Gochias 18.000, estamos terminando este año, y creo que en nuestro proceso no tratamos de abarcar muchas cosas, ir paso a paso, una a una, convencido de lo que estamos haciendo, y creo que es la hora de empezar a trabajar en este proceso. Yo voy a cumplimentar ahí. Yo creo que muchas veces es el tiempo que se pone en contra de nosotros, todos los ejecutivos están, como debe ser, dedicados a su trabajo, y el día a día el tiempo es en contra de todas las actividades que tienen que desarrollar, entonces hay ventas, hay reuniones, hay muchas cosas, que a veces se va, nos quita el tiempo para dedicarnos a pensar en que un pedacito de ese tiempo tenemos que dedicarnos a ordenar. Así que realmente hubo una satisfacción inmensa de haber encontrado a ASEO de la FARC y de poder empezar ahora sí a poner, como dice también, la casa en orden y a ponernos en la línea directa y poder llegar a conseguir lo que queremos. Y lo otro de esta comunicación son todos los ejecutivos y todos los empleados y todos los empleados para hacer de esto una parte importante de cómo vivimos cada día todos nuestros datos desde la mañana, cada noche, ¿por qué no? Todo lo demás se tiene que ver en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia. Muchísimas gracias por compartirnos este tema. De lo que hemos hecho entonces hasta ahora que hay dificultades en la realidad y en el tiempo porque es un tema que no existía, pero ahora que comenzamos a incorporar. Y ya tenemos un inicio. ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo vemos ustedes? Porque ustedes van a mostrar a veces que tienen dos años de trabajo. Más o menos, ayúdanos a dimensionar. ¿Qué hay para ustedes ya a corto, si es posible y corto, mediano y largo plazo, esta foto? Por así denominarla. Gracias. Ahí está la foto un poco de nuestra evaluación que habíamos hecho con todo el grupo credencial. Estamos en amarillo, 8.000 y 5.000 puntos. Y bueno, abajo ustedes ven cómo están cada uno de los índices para saber si estamos bien o mal. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Yo nada más quisiera, a veces me olvidé de un tema que sí es importante, a veces en el tema de responsabilidad social, nosotros sí estábamos confundidos. Uno a veces cree que es filantropía, cree que es limón, cree que es un marketing social, cree que es un maquillaje de la imagen de la empresa y a veces yo digo, cree que es un descargazo de ciencia también. Entonces, creo que el tema de responsabilidad social empresarial, después de hacer el autodiagnóstico, uno se entera que no es eso, sino que es un trabajo responsable con la sociedad, con el medio en que nosotros nos desarrollamos. Lógicamente, para nosotros el siguiente paso que se nos viene es trabajar en el marco normativo. Eso creemos que es un tema importantísimo y dentro de eso vamos a tratar de resumir en el código de ética de la empresa. Todo lo que nosotros tenemos dentro de lo que son políticas, procedimientos, tratando de no hacer muy pesado, sino hacerlo entendible, porque a veces es llenar de muchos documentos, un poco a cambio de ayudar, nos pierde. Creemos que ahí nos va a tomar una buena cantidad de tiempo, eso va a ser un trabajo de los líderes de la organización. Luego queremos nosotros entrar y hacer la planeación, ponernos objetivos. Como presentaba Fernando al inicio, había ahí como ocho stakeholders a los que uno tiene que preocuparse. Nosotros vamos a tratar de priorizar, al menos nuestro objetivo es trabajar alrededor de cuatro inicialmente y después de entrar a trabajar en el resto. Y lógicamente, como toda cosa, tenemos que implementar, tenemos que monitorear y al final de los dos años lo que nosotros sí queremos es hacer una evaluación, ya no solo del balance económico de la empresa, la parte ambiental de la empresa, la parte de calidad, sino hacer un balance social. Entonces, eso es lo que queremos hacer y bueno, creemos que si logramos ese objetivo, primero dentro de la organización vamos a educar, a capacitar a nuestra gente para que este trabajo, lo que sería la responsabilidad social, no solo quede en empresa, sino también ellos lo practiquen dentro de sus comunidades, dentro de su familia, porque creemos que es bueno para la familia, para la empresa y para todos. No, no, ya dijo, ya me ganó, ya me ganó. Yo solo quería decirle a la integración de todos, para que en la medida en que vayamos trabajando, nosotros podamos llegar desde las cabezas hasta el ordeno marco, el ordeno marco, el ordeno marco. Esa es la idea, tener una movilidad de ideas y crear una estructura dentro de toda la organización y que todo sepa que es que nos apaga y que es lo que estamos en formación y vivir. Queremos agradecerles a la presencia de Rosalia, de Mamiro. No sé qué tan fácil sea también para ustedes como empresarios poner una foto donde dices, tengo algo en rojo. Y es quizás la primera invitación que nosotros quisiéramos hacer a partir de este autodiagnóstico. por tratar de romper la regla de la calificación, por tratar de buscar el fondo a través de la reflexión de cuál es el rol que estamos siguiendo como empresarios, cuál es el impacto que tenemos con empresarios obviamente dentro de nuestra organización y hacia afuera. Recogiendo un poco el tema y ya para cerrar, de lo que nos han compartido Rosalía y Ramiro, y esto es un camino donde el autodiagnóstico se vuelve como esa primera patadita y ese inicio. Seguramente, tanto en sus organizaciones como en otras organizaciones, ya hay un camino recorrido. No es que no hay nada, seguramente había muchas acciones. Lo que tratamos de hacer a través de estas invitaciones, primero recoge todas esas acciones que estaban como dispersas y agrúpalas en una estrategia a través de la decisión de como organización entrar a trabajar en un modelo de responsabilidad social y empresarial. Esperamos que con esta experiencia práctica, pues muchos de ustedes se vayan con una idea más. Como decía Ramiro, te comienzas a encontrar cuando ya tienes temas técnicos de que no era RCE, solamente temas de filantropía, lo que estaba pensando. Así que de nuevo, gracias, gracias por compartir con todos y seguimos con el proceso. Queremos hacer un espacio para que puedan establecer una pregunta, si quieren hacer una, ya sea a Ramiro o a Rosalía. Sobre el proceso que vivieron ellos o a ver, si a Fernando o a mí, sobre lo que tiene que ver con el protocolo de responsabilidad social de mi APAC. Yo solamente a modo de explicación, hemos nosotros desarrollado, representarles aquí un pequeño programa introductorio a esto, porque como decía Ramiro, a veces no sabemos por dónde empezar. Y nosotros como asociación de Guayaquil, hemos preparado este pequeño programa para las empresas que quieren iniciar, quieren saber cómo están y quieren comenzar a entender lo que significa esto. Y un poco basándonos en el modelo de los ocho pasos, el primer paso era el compromiso y el conocimiento, y el segundo era el autodadagnóstico. Tomando eso, tendremos establecido un... Podemos ir a conversar con ustedes y según lo que cada empresa tenga planeado, podemos hacer una introducción de los que son principios y valores. Hay que entender de qué valores estamos hablando para poder saber si lo cumplo o no, yo puedo entender algo sobre honestidad y otra persona puede entender otra cosa. Hay que ponerse de acuerdo. Perdón, esa era la segunda parte, porque la primera obviamente es el conocimiento y compromiso. Tiene que haber el compromiso de la gerencia o de la alta dirección de saber qué es lo que quiere hacer y si uno se establece un plan. Luego hacemos el taller de principios y valores para ponernos a acuerdo con las personas que tienen liderado la organización. No es ni el solo el gerente general, pero tampoco son todos los empleados, sino las personas que tienen algún tipo de injerencia y decisiones en la organización. Luego hacemos el proceso de autodadagnóstico, como explicaba Ramírez, poniéndonos de acuerdo, calificándonos, siendo muy autocríticos y como asociación aparecemos ahí acompañándonos para ayudarlos de moderador según lo que se necesite. Y la última, si bien no es un plan de acción, porque como decían, si bien no va a ser o en cualquier otra empresa puede ser un plan de acción que puede tomar uno, dos, tres, cuatro años, dependiendo de la organización y la magnitud a donde quieren llegar, pero sí un pequeño ponerse de acuerdo de qué hacemos ahora y cuál es el plan de acción que queremos llegar. Esto no es todo el protocolo, esto no es en realidad implementar un proyecto de responsabilidad social en la empresa, pero sí es una introducción de darnos cuenta dónde estamos, qué tenemos y qué queremos hacer en el futuro. Y en ese sentido la asociación quiere ser un espacio en el cual pueda acompañar, asesorar a las empresas que quieran entrar en este proceso con una visión de responsabilidad social empresarial con la persona en el centro. A nosotros lo que más nos interesa es que las empresas sean espacios donde la persona, donde se humanice, donde no nos olvidemos que lo más importante somos los seres humanos. Y eso es algo que queremos distinguir más allá, por eso es que nuestro libro y lo que nos mueve es la rentabilidad de los valores. Los valores son rentables y eso es probado en el tiempo. Así que con eso, más bien los dejo a Criterio Usted, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, no tengo micrófono, así que... Bueno, básicamente yo tengo tres dudas, pero muy, muy cortitas. En primer lugar, reputación por mejorar la reputación corporativa, ¿verdad? Son muchas de las razones por las cuales las empresas implementan estrategias de responsabilidad social. ¿Pero cuál cree, digamos, UNIAPAC que debe ser la principal razón que debe mover al empresario para aplicar estas estrategias? Y para la gente de Nuevo Acero, quisiera un poco que nos cuente. ¿Creen ustedes que la normativa legal en el Ecuador, es decir, normas jurídicas, las leyes, las ordenanzas municipales, las normas jurídicas en general, son favorables para poder implementar y mantener estrategias de responsabilidad social? ¿El gobierno debería fomentar la responsabilidad social o, además de fomentarla, también regularla? Básicamente esas son las tres dudas. ¿Por donde ustedes quieran?